El Corte de la Iglesia 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 Es difícil hablar de mi papá y decir con palabras el tipo de persona que era. Nos daba mucha libertad, pero a la vez nos contaba todas sus historias y por el otro lado trataba, digamos, de, entre comillas, apolítica. Mi casa nunca fue apolítica, siempre fue recontra apolítica. Por un lado no se metan, qué sé yo, y por el otro lado bajando información permanentemente. De alguna forma él se sentía responsable después con eso. Se llama al estrado a César Olguero. Su nombre y apellido, César Olguero, edad 65 años, estado civil, casado, ocupación industrial. ¿Es usted pariente, amigo o enemigo de los ex comandantes procesados? No señor. ¿Es usted padre de Inés Ollero? César Olguero. César Olguero. César Olguero. César Olguero. César Olguero. César Olguero. Gracias.